hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en español y en este vídeo vamos a estar haciendo la reseña de la nueva colección de Luis Torres con beauty creations vamos a estar haciendo un look súper súper lindo y vamos a ver si nos vamos al lado de los gráficos y a tener un poquito de diversión el día de hoy sin más preámbulos entonces comencemos bueno esta colección en realidad estaba siendo bastante esperada por todo el mundo porque si no conoces quién es Luis Torres aquí te voy a dejar el instagram él es un maquillador mexicano y es súper súper buen maquillador o sea es excelente en su trabajo hace unos looks espectaculares y a mí me fascina siempre su trabajo porque es el tipo de maquillaje que a mí me encanta que son maquillajes con bastante color que si delineados gráficos súper lindo tiene una mano para los delineados excelente y a mí me encanta mucho mucho su trabajo esto es donde venía metido a la colección y está la foto de él esta foto me encanta de él es súper súper linda y atrás tiene la firma de él y lo que es beauty creation todo eso en dorado que se ve súper lindo el color aquí tenemos lo que la colección yo no voy a estar haciendo como una súper reseña porque ya hay muchas personas que han puesto la el detalle de la paleta todo eso lo que voy a estar haciendo es cada paso del maquillaje voy trabajando vamos viendo los productos y los vamos utilizando de una vez entonces vamos a comenzar con lo que es los ojos déjame abrirles para que vean cómo luce la paleta y la colección adentro este es el pr package así lo mandaron para relaciones públicas y estas fotos son bellísimas y me encantó todo se ve súper no sé como versace gucci el estilo así de diseño y vamos a comenzar con la paleta de ojos él hizo una paleta de ojos una paleta de cara y dos sets de productos para los labios vamos a estar utilizando eso poco a poco así luce la paleta de ojos que me pareció súper lindo todo el diseño y demasiado él así es como él se viste y esas cosas que se ve súper de casa de diseño aquí pueden ver el logo de su salón de belleza y aquí pueden ver cómo luce dentro lo que es la paleta aquí tenemos todos los colores pueden verlos ahí espectaculares me pareció una paleta muy bien pensada porque si lo si lo pones de este modo en estas dos líneas tienes todos tus neutrales y casi que el color es que podrías utilizar para todos los días y todas estas dos líneas son ya los post de color entonces puedes ver ahí azules hay morados tienes un amarillo medio verdoso tienes negro o sea tienes para jugar con muchas cosas entonces voy a estar jugando precisamente con la parte de color que es lo que a mí más me gusta y vamos a ver qué nos inventamos por aquí quiero hacer algo un poquito gráfico porque él es como más que me pareció raro que en su colección no puso un set de delineadores o lápices de delineado porque él hace muchísimos delineados y beauty creation sacó hace poco esa colección en donde todo era bases y delineadores de muchos colores que yo creo que les mostré aquí y en la caja de pillar es como un reloj y es un montón de colores y un montón de delineadores que yo dije bueno de repente él pudo haber hecho en vez de un set o dos set de labios pudo haber hecho un set de labios y un set de delineadores hubiese sido la colección perfecta y bueno vamos a hacer los ojos primero voy a estar preparando me con la base de pitt louis esa es una de mis bases favoritas y es muy buena para trabajar color perfecto entonces ya que tenemos preparado nuestros ojos voy a empezar a trabajar lo que es el look me encantaría utilizar este naranja que está aquí que se ve súper lindo y los azules quiero ver qué me puedo hacer vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué es donde nos lleva este look voy a empezar con una brocha más pequeñita déjame empezar con el color empiezo no sé qué todo está demasiado lindo voy a empezar con este morado que se llama unstoppable y lo que voy a hacer con esto es prácticamente voy a depositar el color pero no voy a estar haciendo blending o nada así y voy a hacerlo como una línea de gato hacia afuera quiero hacer algo gráfico entonces me voy a ir por el lado más así de delineado depositando mucho color para ver la pigmentación que beauty creation tiene una pigmentación en sus sombras muy buena en realidad yo tengo como creo que tengo como dos o tres paletas de ellos antes de esta y me encantan son muy buenas de las paletas de las princesas de disney son excelentes entonces vamos a hacer lo mismo de este lado no sé muy bien hacia dónde voy así que me tienen paciencia porque mientras que voy haciendo hoy pensando y voy a agarrar de ese mismo morado y voy a hacer esta parte interna acá esta sí lo voy a difuminar un poquito más y bien pegado hacia la línea o al principio de mis cejas de esa manera este no va a ser un look que ustedes van a utilizar para ir al trabajo o nada no es un look bastante editorial está espectacular lo que es la sombra guau el acabado de la sombra no el acabado la pigmentación de las sombras está buenísima se voy a dejar ese morado ahí porque con una brocha más pequeña voy a agarrar un poco de este azul que se llama 1989 y lo que voy a hacer es voy a trazar acá otra línea se va a unir un poquito con el morado ese azul y aquí en el centro del ojo hacia arriba está bello ese azul este es mi color o de azul favorito porque es como un azul como un turquesa con azul rey es como esa combinación yo voy a estar limpiando esta parte de afuera para que se vea más recta y no se preocupen si ven que está quedando un poquito rara o algo no se preocupen que se lo voy a limpiar qué lindo está esos colores ok ahora voy a empezar a jugar con lo que es los shimmers o los brillantes de esta paleta los colores brillantes voy a agarrar este que se llama bali con una brochita lana y lo voy a estar agregando aquí en el inicio bien pegado al azul que ya puse pero como quiero utilizar varios tonos voy a dejar espacio para utilizar el próximo con la misma brocha la voy a limpiar y voy a colocar el color fade 16 que es como el azul un poquito más intenso bueno no es azul es como un verde azulado más intenso y lo voy a poner a seguidita del otro ya desde la parte del centro que bellos están esos colores cuando lo mezclas con el otro se ve súper lindo porque parece un mermaid como se dice sirenita como un color sirenita súper lindo entre los dos que se ve espectacular wow con esta misma brocha voy a estar limpiando porque me gusta la manera en la que está colocando el color se voy a estar limpiando entre color y color y voy a poner este que se llama steamy star que es el siguiente azul y ese lo voy a poner ya hacia acá está bello también porque son como tornasolados o sea tienen como un dúo chrome súper lindo va entre por ejemplo este que estoy poniendo se ve medio azul y medio morado cuando volteas los colores cuando volteas hacia la luz perdón entonces el color va como entre azul y morado muy lindo quiero dejar el último espacio porque quiero jugar con el shimmer un shimmer morado que está acá que quiero ver qué tal se ve entonces este pasito que está acá voy a llenarlo con ese morado fíjense que estoy utilizando todo el espacio de mi ojo porque quiero hacer un diseño súper bonito y quiero que se vea súper lindo cuando cierro o abro mis ojos que se vea súper súper bien y déjame limpiar esta brocha de nuevo y ya colocamos el último color que va a ser este morado espectacular que se llama caerio y lo voy a colocar acá en esta última parte ya mezclándolo con el azul y cerrando como toda esta transición de color guau qué bello entonces con una brocha muy pequeña como esta que es así como lo que llaman pencil brush voy a estar agarrando un poco de este color que se llama horses girl y lo que voy a hacer es como que voy a trabajarlo acá bien detalladamente porque quiero que aquí adentro de esta parte no se vea como que ninguna partecita de piel quiero que haya mucha sombra en esta parte interna creo que este color que va súper bien de nuevo este no es un look para nada para que ustedes salgan a la calle de esta manera menos que quieras pueden salir a la calle si quieres pero es más como para instagram con una toallita voy a limpiar un poco para ponerlo un poquito más derecho aquí afuera que se vea más gráfico y quitar todo el fallout de la sombra o hasta súper lindo y con una brocha también así pensé brush voy a volver a pasar el color morado que puse al principio que se llama un stop o bono solo para asegurarme que ese color no se pierda porque es importante que se vea como pusimos las otras sombras puede que se borre un poquito ese morado pero yo quiero que se siga viendo listo lo que voy a hacer es voy a hacer mi piel voy a agregar me todo lo que es la base el concealer voy a poner polvo de todo y regreso para que sigamos haciendo y terminemos los ojos y probemos el resto de los productos ya regreso ok ya terminé lo que es la cara y todo eso vamos a terminar los ojos para pasar a seguir probando el resto de los productos no sé muy bien lo que quiero hacer pero creo que tengo una idea y creo que voy a agarrar una brochita plana como ésta como para hacer delineado y voy a agarrar el color negro se llama babado con esta brocha y voy como hacer un delineado pero dejando un poquito de espacio en la parte de abajo porque quiero agregar ese naranja entonces voy a empezarlo a hacer desde el principio y voy a solo estampar el color o el negro de esta manera así sin difuminar solo estampando lo y dejando ese espacio porque quiero agregar ese color naranja en ese espacio voy a tomar el negro y lo voy a poner también en la parte externa de la parte de arriba donde hicimos el azul así de esta manera que creo que quiero exagerarlo un poquito más les voy a bajarlo un poquitico más porque yo lo que quiero es que cuando yo haga o cuando mire de esta manera como que se vea que todo viene recto así y si yo miro hacia abajo también como si toda esta línea viniera de una sola pasada déjame hacer el otro lado y esto es un poquito una técnica medio drag queen porque los drag queens hacen este espacio para que se le vea el ojo más grande y muchas veces colocan aquí en ese espacio en blanco colocan colocan un creyón blanco o algo así entonces los ojos se le ven mucho más dramático eso es un poquito más o menos esa misma técnica la que estamos haciendo ahorita cuando tú quieres que te quede más o menos similar no te va a quedar exactamente igual pero similar a tu otro ojo siempre hazlo mirando de frente al espejo para que te guíes y sepas dónde vas a comenzar este negro está espectacular también porque está súper potente y es fácil de colocar y no tiene tanto fallout que es buenísimo porque tú no quieres hacer un desastre con el negro porque es difícil de corregir cuando tú te equivocas como yo ahorita me equivoqué un poquito aquí adentro para corregir a veces es un poquito difícil pero se puede ser lo que voy a hacer es voy a agarrar una brocha un poquito más pequeña para intensificar la parte interna aquí que quede bien estructurado ese pedacito lo mismo de este lado y corregir si necesitas corregir la brochita pequeña te permite corregir fácil perfecto ya que tenemos ese pedazo ahí bien hecho ahora voy a pasar a agregar el naranja con el naranja voy a tener mucho cuidado porque queremos que quede bien bien puestecito ahí el naranja es grateful y lo voy a hacer con una brocha muy pequeña de detalle que es esta esta es la morphe m 213 que se les recomiendo un montón si quieren hacer estos tipos de ojos con mucha precisión esta brocha es espectacular y voy a agregar ese naranja aquí en el centro del ojo uniéndolo un poquito con el azul que agregamos anteriormente aquí en el centro y yéndonos bien pegados a la línea de las pestañas agregar ese mismo naranja ahí entre la línea de las pestañas y el negro bellísimo que está ese color naranja hermoso guau qué belleza de colores espectaculares bueno voy a hacerme las pestañas very fast y súper súper rápido vamos a usar esta máscara que es aquí que es la de nabla cosmetic mayor pleasure máscara vamos a agregar un poquito de máscara no sé si quiero poner pestañas creo que voy a poner pestañas déjame buscar las de luis torres que todavía las tengo 8 pm y un minuto aquí tengo las pestañas de luis torres que en realidad la primera colaboración que él tuvo con jay lash aquí pueden ver y me voy a poner estas de acá que creo que son las que me van a ir mejor estas de aquí que son bastante dramáticas creo que me van a dar un toquecito extra vamos a ver vamos a ver está bello el look bastante dramático este de nuevo esto no es un look para que ustedes salgan así a menos que quieran salir así no importa yo saldría así no me importa pero está hermoso esos colores este azul bello todos los morados el azul el naranja el negro todos están bellísimos ok perfecto ya me puse las pestañas lo que voy a hacer es que con una pluma negra voy a estar utilizando esta de e-maquillage voy a estar como que pintando la parte de abajo de mi pestaña para que esconda la pestaña que me acabo de poner esto es un truquito que siempre les digo que es muy bueno porque si ustedes nos hicieron una línea negra como para esconder la pestaña o algo así este truquito les ayuda a esconder esos espacios citos en blanco que quedan entre las pestañas de ustedes y la pestaña postiza que es normal que queden espacios porque de nuevo es una pestaña postiza que están colocando en un lugar donde está su piel y el eyeshadow prácticamente perfecto perfecto estas pestañas están súper dramáticas vamos a seguir con la parte de la cara y él hizo una paleta de cara así luce la paleta es pequeñita tiene el mismo diseño de la paleta de ojos y así se ve por dentro tiene un bronceador rubor y dos iluminadores vamos a probar primero lo que es el bronceador a ver qué tal supuestamente esta es una fórmula que le va a funcionar a la mayoría de las personas wow tiene bastante primero a la mayoría de personas porque tiene una pigmentación bastante y podemos ver bastante fuerte cita lo que voy a hacer es voy a difuminar bien aquí se difumina súper bien eso sí podemos verlo ahí que mira que me eché un montón sin saber si iba a ser muy pigmentado o no y si pimentó bastante me sirvió para mí color de piel lo cual es muy chévere lo que sí debo decir es que posiblemente si eres un poquito más oscura que yo como por ejemplo eres bien morena o ya pasas a ser un poco más afroamericana si te diría que a lo mejor no te va a funcionar porque si es un color que si eres dos puntos más morena que yo posiblemente no te quede pero si es un producto que se puede decir que le puede quedar a muchísimos tonos de piel y se difumina súper bien miren que aquí me pasé un poquito de la mano pero lo puede difuminar súper súper bien y se ve súper lindo y puedes ir agregando 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 y no se te forma como como un color extraño sino que se va difuminando se va difuminando súper súper bien si me gusta es bien bonito muy muy lindo y vamos a probar ahora el rubor el rubor es un color como medio naranjita con rosado es una combinación de un color como melón y rosado muy lindo está bello ese color yo soy más de rubor que de bronceadores y de iluminadores porque me encanta usar mucho rubor cuando me maquilla y está bello este color porque es un color que también se le puede ir muy bien a muchas personas porque es un color bastante universal para para lo que es rubores y que puede servir para muchos looks mira que estoy haciendo este look que es súper dramático y súper editorial o algo así y este color está le está yendo súper lindo como rubor no se ve como que no combine con los ojos y me encanta la fórmula que tú la puedes poner más oscura si quieres o más clara se difumina súper bien está bello 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 me encanta ahora vamos a probar el iluminador creo que quiero probar los dos vamos a comenzar con el que se llama sim que es el que es medio rosado y ese lo voy a estar utilizando más en esta parte de adelante como para que se una con el rubor y está hermoso y eso ilumina súper lindo está bello 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 y ahora voy a utilizar el otro que se llama lía y este lo voy a utilizar más que todo en esta parte de arriba para ver qué tanto me puede iluminar wow bello miren eso wow hermoso está este iluminador bello lo voy a utilizar aquí en la parte de arriba del huesito de la nariz está hermosísimo wow qué belleza bello 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 todo y por último vamos a estar probando los 12 de labios bueno vamos a probar los todos juntos mejor para que no se haga este vídeo eterno vamos a comenzar con el set de el labial que es este tiene un labial un gloss y tenemos el lápiz de labios entonces vamos a comenzar con el lápiz de labios se llama 6 o chic clip liner luce como si es un marrón se como un marrón un poquito medio no oscuro probarlo se siente súper cremoso así no había probado los lip line de beauty creation ni siquiera sabía que tenían en realidad mentira miento se había probado los lip line es con la colección de las hermanas murillo ellas tienen lip line en su colección y si si recuerdo que me gustaron entonces si luce el lip liner se ve súper lindo es un color marrón pero no es un marrón muy oscuro es como un tono medio lo cual es muy chévere porque si tú no te gusta muy oscuro como para hacer ese delineado medio noventero puedes utilizar algo así que es un poco más claro y también si eres de una piel muy clara puede que este marrón te sirva perfectamente para utilizar ya colores un poco más oscuros en tus labios el labial se llama keep it classic y parece que fuera un color bien si es un color como muy neutro tiene un tono medio medio melón aquí es un color medio melón y vamos a ver cómo se ve con el labial los dos juntos se ven súper lindos el labial es bastante cremoso pero no es un mate muy como se diría es un mate pero como satinado no es necesariamente cremoso ni es necesariamente muy mate como por ejemplo los de huda beauty cuando son mates son bien mates este no lo que no me gusta que me está haciendo como una línea acá dejar y limpiar porque no se puede ser porque yo tenía antes un bálsamo puede ser por eso pero se sienten súper bien no es una fórmula muy chévere y vamos a probar el gloss el gloss se llama amperfect for myself y es un color también muy neutro podemos ver acá es como un rosado medio móvil y vamos a probarlo huele divino huele como vainilla este gloss tiene bastante color y se une con el labial súper lindo hace un buen tono y bueno así luce este combo súper súper lindo me encanta el tono de las tres cosas juntas y me encanta que se siente súper bien en los labios no se sienten los labios pesados súper súper rico vamos a probar el último combo ok y el último combo es un labial que se quema te que es el color parís in a bottle un liner un lip liner y tenemos este gloss que se llama cross the sky entonces vamos a probar primero el lip liner el lip liner también es como un color nude un poquito más al rosado y así luce el delineador es casi el mismo color de mis labios a lo mejor ustedes no ven mucho la diferencia porque es casi el mismo color de mis labios es un tono medio color piel pero tiene como un tono un poquito moradongo súper súper bonito es como ese nude que le llaman más es más o menos de ese de ese color este es el labial que se quema te que se llama parís in a bottle no soy mucho de este tipo de fórmulas pero vamos a probar qué tal también huele divino aunque así lucen los dos juntos no se ve mal pero no soy muy amiga de estas fórmulas de labiales porque no sé no siento que no son tan lindas en los labios a menos que tengas unos labios que casi no tengan texturas como hay personas que se ponen un poco de botox o algo así y le borra un poco la textura a los labios cuando se pone estos labiales ese tipo de personas se le ve súper lindo pero en mí mis labios son naturales y tienen su textura natural siento que enfatiza más la textura de los labios y entonces siento que se me ven los labios muy arrugados y no me gusta ese tipo de terminados y no sé no soy amiga para nada de este tipo de fórmulas pero el color es lindo y si a ti te gustan las fórmulas de estos labiales de seca en mate sea líquidos que seca en mate pues seguramente te va a gustar porque él se siente bien es un poquito pegajosa pero se siente bien pero definitivamente no me gusta que me enfatice esa textura y aquí vamos a probar el gloss que es cross the sky este gloss es súper divertido tiene un montón de brillitos este gloss está hermoso miren ese color qué bello si este gloss está bello 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 me encanta y así luce este trío los tríos de labios los van a vender en o sea en tríos no los van a vender individuales entonces tienes que escoger con el producto que más te guste que trigo quieres comprar pero definitivamente yo te diría compra este trío para que tengas este lip gloss que está hermoso hermosísimo y bueno vamos al final y a las conclusiones ok y este es el look final como pueden ver es un look bastante dramático trate de jugar con la mayor cantidad de sombras posibles porque yo quería que se que ustedes pudieran ver las diferentes texturas los colores y lo que pueden hacer esta paleta de sombras para mí es demasiado linda y me parece muy bien pensada me gustó muchísimo el hecho de que él pusiera como ordenado los colores o sea para mí o para mi gusto para mi ojo tienen orden porque él hizo estas dos líneas o estas dos últimas líneas con todos los colores y aquí arriba te puso todos tus neutrales neutrales para que tú puedas usar a diario y me parece una paleta súper bien pensada la historia de color es súper linda más que la calidad de las sombras es muy buena entonces a la paleta le doy definitivamente un 10 la otra cosa que me gustó muchísimo fue en realidad si les soy sincera me sorprendió no le tenía tanta fe pero me sorprendió muchísimo y no le tenía tanta fe era más que todo por el bronceador como yo soy de una te es un poco más oscura de algunas youtubers que he visto que han hecho estas reseñas yo pensé que para mí no me iba a quedar muy bien porque de nuevo yo tengo una te es un poquito más oscura mi piel es un poquito más oscura y yo veía este color como muy clarito para mí pero pudimos ver que si me sirvió es un color que tiene bastante pigmento entonces puedes agregarlo y ir poniendo un poco más de pigmento dependiendo de cuán intenso quieras el color y eso me agrada muchísimo más si tengo que decir que si eres un poquito más oscura que yo de repente dos tonos más oscuras que yo no te vas no te va a servir porque definitivamente hasta ya no llega es un color que yo creo que hasta mi piel vendría siendo la última fase de color que le pueda servir porque si de nuevo yo lo podía poner y ir aumentando su su pigmentación pero no era que dramáticamente se iba a ver oscuro no aumentaba la pigmentación pero de nuevo cuando yo empezaba a difuminar el color pues se iba perdiendo de nuevo la pigmentación tengan eso en cuenta si son un poco más oscura que yo no les recomendaría por el bronceador esta paleta el rubor es un rubor muy lindo pueden ver que tiene un color súper bonito y en realidad es un color bastante neutral en cuanto a los looks si quieres hacer un look natural o más colorido te va a servir porque es un color muy versátil y me encantaron definitivamente los dos highlighters están espectaculares los iluminadores me parecieron la calidad buenísima no son tan escarchados entonces la textura de tu piel no se ve tan enfatizada me parece que es bastante bonito tiene un buen tono y los dos tienen una pigmentación bastante potentes ahí lo pueden ver que se notan súper 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 potentes entonces me fascinó y de los tríos de labios en realidad yo creo que me decía esta es mi opinión como consumidora él no me mandó el PR package yo lo compré todo esto es basado en mi opinión como consumidora y pienso que uno de los tríos de labios yo lo hubiese cambiado por de repente delineadores o estos geles que sacó beauty creations espectaculares para hacer delineados gráficos yo lo hubiese cambiado por un trío de eso por un dueto de esos yo hubiese puesto de repente una base de color para que pudieras hacer como esas de phi louis que son de muchos colores para que puedas hacer delineados y todo eso un gel en negro que él es el el máster de los delineados y pienso que eso fue lo que me quedó faltando de esta colección yo hubiese cambiado uno de esos tríos de labios por un trío o dueto de delineadores y de todos estos productos en realidad con los que yo me quedaría definitivamente si yo fuese la de la colección sería el gloss de cross the sky que me pareció un gloss muy diferente a lo que hay en el mercado me quedaría con el labial porque a mí o sea a mi preferencia me parece un labial así un poco más que le puede gustar a todo el mundo y no el labial que se quemate el labial que se quemate incluso hay muchísimas personas que ya ni siquiera los usan porque no les gusta tanto es un producto que ya para mí no no sé siento que ya no no les no le tengo el mismo afecto que le tenía antes yo me quedaría con este con el labial y de los delineadores escogería de repente por el hecho de que yo soy un poco más oscurita en color yo me quedaría con shiso chic que ese es el que es un poco más marroncito si ese es el que es marrón que es este que está acá y yo me quedaría con ese color entonces para mí este sería mi tribo ideal de labiales con esto yo sería feliz y yo podría dejar pasar estos tres solo porque no que este lip gloss sea malo sino que no es nada diferente a lo que hemos visto en el mercado hay muchísimos glosses que lucen igual que este que son nude que tienen buena pigmentación y no es no estás trayendo nada diferente al mercado y este que se quemate que es simplemente por textura a mí no me gusta tanto y este la y este delineadores por el hecho de que también es un color que no no está aportando nada diferente a lo que hay ya en el mercado esa es mi humilde opinión yo quiero mucho a luis torres me encanta me fascina su trabajo y me fascina su personalidad este solamente yo siendo piqui de lo que a mí me gustaría como consumidor tener y de resto como a toda la colección en general yo le daría un 9.5 y ese punto 5 es por las cositas que le dije que de repente yo hubiese cambiado el bronzer por otro blush y entonces así ya podría por ejemplo cubrir más personas que puedan utilizar esta paleta y los labiales que para mí no trajeron nada innovador al mundo del maquillaje pero que siguen siendo muy lindos y muy bonitos para complementar esta colección tan linda que sacó pero para mí de todos los productos este si puedes comprarte la paleta cómpratela la paleta si te digo corre y cómpratela porque es una paleta bellísima y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te gustó no te olvides de darme manitas hacia arriba no te olvides de compartirlo con tus amigos suscríbete al canal para más vídeos en español déjame en tus comentarios qué opinas de esta colección si la compraste entera cuáles fueron los productos que más te gustaron y yo te veo en un próximo vídeo ¡Vai, vay, vay!